Ciudad histórica de Renca, muchas gracias. Gloria al legendario Cornel Juan Pascual Pringles, legendario granadero Puntán. Hoy es el día de su nacimiento. Gloria a los granaderos de Renca, al pueblo de Renca, a las mujeres de Renca, a aquellas mujeres. Gracias por esta fiesta que han hecho, de reconocimiento, de recordación. Gracias por ver el video.